Hola que tal super gente y aqui estamos en un nuevo video So les traigo lo que seria la segunda video reaccion Que desde hace algunos dias ya me la estan pidiendo Y para esta video reaccion Eh, no video reaccion Eh, si te ries pierdes, perdon Eh, desde hace ya varios dias me la estan pidiendo Y una persona me dijo que la hiciera sobre este titulo de Killer Creeper Que es Pacheco Carafloja De como hacer una ciudad epica Eh, vamos a empezar Destapando la camara para poder verme Eh, a ver Voy a colocar el video y voy a empezar a verlo en pantalla completa Voy a colocar el video cuando termine Y... vamos alla Hola soy el Yeti y hoy os queria enseñar a... ¡Fuera de aqui! No me robes el protagonismo Pacheco capullo Bien Soy Pacheco Carafloja y hoy os voy a enseñar a como construir vuestra propia ciudad A toda pastilla Pacheco Carafloja Bien Lo primero que tenemos que hacer es un boceto De lo que seria nuestra ciudad en 2D Después hacemos un dibujo mas detallido Si, muy bien Un poquito por aqui, perfecto Bueno, tampoco hace falta tanto detalle No se si entendéis de lo que estoy hablando Si, si El siguiente paso es aplanar una zona de 9000 por 9000 bloques Una vez tengamos toda la zona aplanada Tenemos que cambiarla por tierra El siguiente paso es delimitar la zona para construir las carreteras Así que hacemos unas lineas para imaginarnos donde van a estar Oye tu Pero que demonios Has partido mi casa por la mitad ¿De que estas hablando? Oh, si, es cierto Sufre Que demonios me esta pasando Hey, posteriormente pasaremos a la construccion de los edificios Los materiales que necesitamos para construir los edificios son los siguientes Cometo, ladrillo, piedra, estombri, lana, bloque de diamante y arena Es muy dificil construir una ciudad Y para ello voy a contar con dos amigos Os presento a Paca Garte y a Elton Teto ¿Tenéis algo que hacer chicos? A mi me gusta la arquitectura neoclásica Incluso algunos historiadores denominan el periodo de la arquitectura neoclásica De la primera mitad del siglo XIX como clasicismo románico Al añadir cierta expresividad y espíritu exaltado a la sencillez y claridad De las esculturas clásicas greco-romanas A mi simplemente me gusta construir edificios con arena, ¿sabes? ¡Vámonos a la obra! A ver, a cagarte le gusta construir edificios con arena Y al tontito le gusta... Pacheco, Pacheco, mira, ¿te gusta mi edificio? Es un rasco de cielos Yeti, ¿qué demonios estás haciendo aquí? Nadie te ha llamado Es que estaba aburrido en casa y dije, ¿por qué no ayudar a Pacheco? Yeti, ese edificio no pega con los demás edificios, lo siento Bien, después de estar cuatro veranos trabajando en esta maldita ciudad Podemos darla por finalizada Ahora solo queda llenarla de gente Y como hemos enviado solicitudes a todas las aldeas de Minecraft Nadie nos ha hecho caso Así que vamos a hacer esto por la fuerza Hola, buena gente Estoy aquí en persona para anunciaros la nueva ciudad ¡Pacheco, Holandia! Os invito a que vengáis a formar vuestras familias allí ¿Qué opináis? La verdad es que aquí sí está bastante bien, ¿sabes? A pesar de que a veces nos roban los cultivos Pero sí está bastante bien En fin, si no quieren aceptar venir a nuestra ciudad Solo queda hacerlo de una manera Y es a base de palos Bien, aquí tenéis la ciudad Pacheco, Holandia Cerca de un millón de habitantes Oh, parece que hay un accidente Vamos a llamar a los bomberos ¡Bomberos! Aparta, aparta Aparta Y pegad el maldito fuego Gracias, bomberos Sois los mejores Tranquilo, Pacheco Nuestro oficio como profesionales Es apagar el maldito fuego ¡Oh, Dios mío! ¡Charlie está ardiendo! ¡Charlie está ardiendo! ¡Charlie ha muerto! ¡Charlie ha muerto! ¡Bien! Es hora de hacer el metro de nuestra ciudad Una pregunta ¿Qué se hace antes? ¿La ciudad o el metro? En fin Yo hice la ciudad antes Así que toca hacer el metro ahora Ah, un pisterrano ¿Pero qué demonios? ¿Quién se lo corre a hacer Un edificio de arena ahí? ¡Elton! ¡Elton! ¿Dónde estás? Elton Estoy aquí ¿Por qué has hecho un edificio de arena, Elton? ¿En qué estabas pensando? Porque es lo único que se hace Elton, quiero decirte que estás despedido Nooo Ok ¿Qué es eso, salido? ¡Oh, Dios mío! ¡Una manifestación! ¡Fuera, Pacheco! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Eso es culpa de carcador! ¡¿Qué demonios?! ¡Está pasando aquí! ¡Fuera de aquí! ¡No queremos verte, lo gente! ¡Madre! ¡¿Qué demonios?! ¡No entiendo nada! Será mejor que me larguen de aquí ¡Eh! ¡Quietos! ¡No me golpeéis! ¡Pero qué demonios! ¡Yo os he traído a mi ciudad! ¡A mi ciudad! ¡What the fuck! ¡Oh, no! ¡Se me ha escapado un pedico! ¡He matado a todos! ¡Oh, Dios mío! ¡La he cagado! Nunca mejor dicho Vas a militar ¡Código 5, código 5! ¡Enviad patrullas por toda la ciudad! ¿Enviamos los tanques y los cazas? ¡Claro que sí! Johnny, pilota ese caza ¡Vamos! ¡Oh, Dios mío! ¡Ha llegado el momento! ¡Llevo esperando esto varios meses! ¡No he salido de la cámara de pruebas! ¡Y ahora voy a poder conducir mi propio caza ¡Y destrozar la ciudad! ¡Oh, Dios mío! ¡Este es un sueño hecho realidad! A ver si me acuerdo cómo funciona esto ¡Ey! ¡Cómo suponía! ¡Lo tengo todo bajo control! ¡Oh, Dios mío! ¡Me persiguen los militares ¡En mi propia ciudad! ¡Tengo que escapar de aquí! ¡Alfa 5, alfa 5! ¡Estamos buscando al enemigo! ¡Ese tío un pedo! ¡Ay! ¡Shh! ¡Selecio! ¡Escuchando un sonido por esa zona! ¡Madre mío! ¡Ahí está, Pacheco! ¡Señor! ¡Tengo marcadas las presiones A5 y B5! ¡Cuando me dé la señal, disparo! ¡Pareces una apocalipsis! ¡Listos para bombardear la ciudad! ¡En 5, 4, 3, 4, 1! ¡Es broma, es broma! ¡Ya! ¡Me encanta esto de disparar en edificios sin sentido! ¡Como si el tío estuviera ahí! ¿Sabes? ¡Tengo que escapar de aquí! ¡Tengo que escapar de aquí cuanto antes! ¡Se me ha ido de las malditas manos! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué es eso? ¡Puede ser mi oportunidad! Supongo que si enciendo esto con un mechero explotará y me llevará lejos al cielo, a la luna, a donde sea me da igual, quiero salir de aquí ¡Oh, Dios mío! ¡Qué plan maestro! ¡Oh, no! ¡La luna otra vez! ¡Vaya! ¡Otra vez en la luna! ¡Espero que no siga por aquí! ¡Oh, Dios mío! ¡Soy la oveja que sigue en la luna! ¡Pacheco! ¡Tu vida no tiene encantamiento de fortuna! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡Déjame el paz! ¡Déjame el paz! ¡Y me voy! ¡Deme pelo! ¡Lárgate! ¡Fuera de aquí! ¡Podemos discutir esto! ¡Fuera de aquí! ¡No hay necesidad de violencia! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡Maldita! ¡Menos mal que le grabé un paracaídas a uno de los militares! ¡Bien, chicos! Pues hasta aquí el video de hoy de cómo hacer una ciudad Aunque al final han salido las cosas un poco raras Pero bueno, da igual Y bueno, chicos Si llegamos a la meta de 53.480 enteros likes Habrá otro capítulo de Pacheco Mientras tanto Tengo que pensar cómo demonios voy a escapar de esta Pero un momento Ese es el que nos obligó a ir a su ciudad Y después nos golpeó porque le dijimos que no ¿Es ese? Sí, soy yo ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! Siempre me pasa lo mismo Intento ayudar a la gente No hay problemas Y después Yo soy el malo Yo soy el malo No, yo soy el malo Uy, perdón Lul Usaste muchas voces Yo sabía Toma 15 Acción Tremendo bujo Bueno, dejemos por aquí Eh, estuve divertido el video Pero no No fue capaz de A ver cómo lo explico No, no fue para mí Algo que uva Me cago en la risa Pero sí estuve divertido Las escenas chistosas De De la oveja O ¿Qué más era? Ya me olvido Bueno, si quieren que suba más 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 ¿Cómo es que es? Si te ríes pierdes Eh Voy a dejar la meta otra vez de 10 likes El video pasado llegó a 16 likes Eh Gracias por todo ese apoyo que tuvo ese video Entonces 10 likes como meta Para otros Si te ríes pierdes Y es aquí el video de hoy Nos vemos